Está cayendo el sol en Dorojusk, son las últimas horas de luz. Los voluntarios dicen que ellos se quedan hasta las 8 de la tarde más o menos, que es cuando suele llegar el último convoy, por las noches no llegan autocares. Y nos advierten de que si alguien quiere ayudar, que por favor no venga, que aquí hay mucha gente. Hay mucha mano de obra, por así decirlo. Hay muchos voluntarios, mucha voluntad. Y lo que falta es dinero, lo que falta es comida, lo que falta son artículos de primera necesidad. Entonces lo que nos piden, lo que recomiendan, es que si alguien quiere ayudar, en lugar de embarcarse en un viaje para cruzar Europa, todo ese dinero que se vayan a gastar en combustible, en comida, en alojamiento, pues mejor que lo donen, que se pongan en contacto con alguna de las entidades que está ayudando con alguna de las ONGs, que está gestionando la ayuda, y que así el dinero se va a aprovechar muchísimo mejor. También llama la atención que nadie duerme aquí, en este palacete. Esto está siendo un centro de recepción de refugiados, pero no se está dando una situación como en Tindú. No hay un campo de refugiados, no hay un pabellón habilitado con camas o con colchones en el suelo. Y eso es gracias a la solidaridad del pueblo polaco, porque tal y como están llegando aquí los refugiados, se llevan a familias enteras. Son polacos, voluntarios, gente que viene por su propia cuenta, y cogen a las familias y se las llevan a lugares seguros, sea en Polonia o sea en Alemania. Informó David López Frías desde la frontera de Polonia con Ucrania.